¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya me había tardado en subir un video Pero es que la verdad Da un poco ocupado cazando Todas Estas hermosuras que ven aquí Y pues también como pueden ver Este mes voy a bajar de peso Me lo voy a pasar comiendo puras Maruchan Ahorita se las voy a enseñar todas Pero vamos a empezar una por una Así que esto se va a llevar un buen rato Bueno espero no tanto porque no me gusta hacer videos muy largos Bueno y rápidamente vamos a empezar con esta figura Que es la figura de Wraith Del juego Apex Legends Se supone que son Tres figuras que salieron Ojalá salgan las demás Porque Solo son tres figuras La de Wraith, Pathfinder Y Bloodhound Y pues la verdad Quisiera que salieran todas Ahora seguimos con estas dos figuras Bueno esta no la puedo abrir Bueno si se puede abrir Pero todavía no Esto es una figura de Joy Toys Y aquí tenemos otra que conseguí Esto es como un exoesqueleto Me gustan mucho estas figuras Me parece que tengo como unas 10, 15 Algo así Tampoco no las he hecho unboxing A veces no me da tiempo Pero bueno ahorita ya me dio Algo de tiempo Y voy a hacer este Video Miren aquí están Estas figuras de Spider-Man Que apenas salieron Ya casi tengo la primera Wave La primera voleada Aquí tengo el Goblin Peter Parker Daredevil A Win Stacy La verdad no me la voy a comprar Pero Hay que completar la colección Y aquí está Este que se llama El Electro Hoy también tengo otra figura Aquí está atrás No sé de dónde ponerla De Wilson Fisk Bueno aquí se llama el Camping Pero es lo mismo Yo creo que esta Serie De Spider-Man No la voy a abrir Quiero conseguir todas las Figuras Ahorita me falta Esta Y he visto en Amazon Que tienen la figura De Misterio Así que me falta La figura de Spider-Man Ya con su traje Completo Y la de Misterio No sé si van a salir Más figuras O ya viene otra oleada No estoy muy seguro De eso Pero yo creo que También me las voy a comprar Pero no creo que Les haga unboxing Ya cuando tenga todas Yo creo que Le haré un video pequeño Para que las puedan ver Y ahora seguimos No sé por qué Pero me gusta Comprar figuras De Metal Bueno no son metal La verdad no sé Qué tipo de Material sea Pero Las hacen parecer metal Y estas son De Dungeons & Dragons Y las vi Y me gustaron Así que me las compré Tengo más figuras De este tipo Después se las enseño Tampoco la verdad Casi no las abro Estas Me gusta Cómo se ven En el empaque Y bueno A ver Qué les enseño Ahora Vamos con las De Marvel Tenemos al Morbius Y al Miles Morales Y lo que me gustó De esta Es que pueden Formar Este Que es Ben and Pool Voy a tratar De conseguir Todas las figuras Para formar Al Ben and Pool Nada más Son Cinco figuras Y aparte Aquí no la muestran Pero El set Completo Vendría Con un Ben and Que ese También ya lo encargué Y encargué Otras dos figuras No puedo encontrar La quinta Porque Muchas Personas Ya hicieron Sus encargos Y ahorita Pues No puedo Ordenar La La quinta figura Que me hace falta Pero Estas si las voy a abrir Y quiero armar El El Ben and Pool Pero ahí El video lo haré después Bueno tal vez abra Estas dos juntas Y ya cuando tenga Todo junto Todas las partes Tal vez hago Un segundo video O no sé Este Bueno Esto es Lo que muchos Ven en mis Videos Casi Mega Constructs Porque Obvio Me gusta la figura Y es Aliens Y ya tengo Varias figuras De Aliens Tengo el Predador Me parece que Ya varios han visto Ese video Y ahora Con que seguimos Ah si 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 Aquí están Otras figuras De Marvel Legends Y también Lo que me gustan De estas Más bien Por eso Me las compré Este es Superior Octopus Y puedes Formar Que esta figura Se ve bien Psicodélica Por así decir ¿Cómo se llama Este? Oh Demogoblin O Demogoblin La verdad Se ve Súper chida Esta figura También quiero Conseguir Las otras Figuras Para formarla Ahorita Ahorita nada más Tengo tres Ya encargué una Y me falta Encontrar Otras dos figuras Pero yo creo Que estas tres Juntas Les voy a hacer Un unboxing Y ya cuando salgan Las demás Haremos una Segunda parte Ahorita he estado Invirtiendo mucho En figuras De Star Wars Porque me gusta Mucho Pero Por estar Buscando Todo esto Aquí No me di Cuenta De que Había salido A la venta Un Millennium Falcon De Galaxy's Edge Y pues Me hubiera gustado Habermelo comprado La verdad Pero pues Me quedé sin dinero Pero aquí está Toda la colección De Rebels Sabine Ezra Hera Esto lo ponemos Por acá Chopper Ahsoka Y aquí tenemos Seb Y luego a Jaros Estas Estas yo creo Que tampoco Las voy a abrir La verdad Se ven Muy bien En el empaque Y Como que no Me dan ganas De abrirla Y también Me compre Estas figuras Las de Archive Quiero 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 Conseguir La de Skywalker Me faltan Algunas Estas tampoco No creo Que las vaya A abrir Miren 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 Boba Fett Pero Las que si Quiero abrir Tal vez No todas Pero mínimo Estas dos Yo creo que si Las voy a hacer Unboxing Juntas Aquí está Han Solo En Carbonite Y Boba Fett Y esta yo creo que si La voy a abrir Porque tengo Creo que tres o cuatro Figuras de Boba Fett Y nunca Nunca he abierto Ninguna Pero esta si la voy a abrir Porque viene con La figura De la Carbonite Y pues la verdad Se van a ver Muy chidos Los dos juntos Pero en fin Seguimos 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 Oye Estas también quiero conseguir La figura De Darkmo De la De la oleada De Archive Serie No sé como las llamarían Y pues como no me pude conseguir El Millennium Falcon Bueno ahorita se los muestro Aquí tenemos el Mandalorian Esto es como Más para niños Niños Pero pues la verdad Me gustó Esta Esta Me parece que hasta ahorita Tengo todas Estas son Star Wars Mission Fleet Y ya tengo todas las figuras También hay unas más pequeñas Aquí nos las muestra Hay unas más pequeñas Que Ya las compré Las tengo Pero las presté Por así decir Se las presté A una personita Por ahí Ya después yo creo que Se las muestro Bueno ya van a estar abiertas Por ese entonces Pero estas Ya que haya hecho El unboxing Para todas Yo creo que les mostraré Todo el set completo Todos los sets completos Pero bueno Aquí está el X-Wing Con Luke Skywalker Aquí está el Este es un Tide Advance Y pues Ahí pueden ver Darth Peter No muy bien Está un poco oscuro Esta también Estaba muy chida Jet of Starfighter Y la figura De Anakin Skywalker Y bueno Para aquellos Que cometieron El error Como yo De No enterarse Del Millennium Falcon De Galaxy's Edge Pues aquí está El Millennium Falcon De los pobres La verdad Está muy bien hecho Muy buenos detalles Sobre todo En la pintura Este también Lo vamos a abrir Un día de estos Que me dé tiempo Ya tengo demasiadas Figuras Que quiero abrir Demasiados Videos Pero pues Poco a poco Y nos queda uno Bueno Bueno Nos falta uno Y aquí está Uno que me habían Preguntado mucho Que cuando iba a hacer El Unboxing Y aquí está La caja Ahí está Pero No fue mi culpa Yo también Ya tenía Más de un mes Que lo quería hacer Pero Amazon Se tardó mucho En mandármelo La verdad Y es un Pelican Esto se les enseño Un poco más De cerca Miren como se ve John Uh Me gusta mucho El color Del Hunter Un poco mejor La caja Voy a que muestra En la Cómo se convierte En una base Aquí muestra Cómo puedes Abrir El Pelican Para mirar El interior Hombre Esto se ve Súper complicado ¿Cuántas piezas son? Uh Dos mil piezas Bueno Ahí está Lo que sería La cacería Bueno Esto no fue cacería Porque vino del Amazon Pero Ahí está Todo lo que viene Son varios Videos Así que Pues Suscríbanse Cuéntenle a sus amigos Y nos vemos Para el próximo Video Cuéntenle a sus amigos